¿Qué tal amigos de desafío FUSAL? Hoy vamos a hacer un tutorial del repliegue. Vamos a hablar de dos tipos de repliegue, hay muchos, pero vamos a hablar del repliegue posicional y el repliegue aposicional. El repliegue posicional es el que cada uno vuelve a su posición natural. Ese es el repliegue posicional y el aposicional es el que cada uno vuelve al puesto defensivo más cercano que pueda coger. Hola, soy Rocío y juego de a la derecha. Hola, soy Cristian y juego de pivot. Hola, soy Vilar y juego de cierre. Hola, soy Ike y juego de a la izquierda. Hola, soy Ike y juego de a la izquierda. Hola, soy Ike y juego de cierre. Si puedes hacer el repliegue de espaldas, mejor. Si no te da tiempo y tienes que ir de frente, pero siempre mirando el juego. Nunca dejes de mirar el balón. No請as. No. 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 Amén. Amén. Amén.